Esta hermosa noche, queremos decirles que la estamos pasando muy lindo, hermosos a ver y empaparnos de las tradiciones de corrientes, del chamamé. Eso tiene que ver con que ustedes se toman con gran responsabilidad su trabajo y no solamente la música, sino todas las costumbres que han heredado seguramente de sus abuelos y de sus padres. Yo la estoy pasando bomba, y Marce ya agarró el acordeón, tengo miedo. No, vos sabés que yo digo, bueno, llega a fallar la comunicación y bueno, yo por lo menos alguito voy a hacer, no sé. ¡Más vale! ¡Queremos escuchar! Recién vimos un video. Marce, ¿qué afinación está esa? Un duelo de acordeones y bandoneones. ¡Sí! Bueno. Bueno, ¿qué pasa si yo, por ejemplo, les hago así? ¡Guau! ¡Guau! Mirá. ¡Guau! ¡Muy lindo! ¡Qué lindo! ¡Oh, Marce! No, 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 soy un carácter. ¡Voy a bajar la cortina porque la deje! ¿Qué afinación está esa? A ver si podemos hacer algo juntos. Y va a ser medio difícil. ¿Qué afinación está esa, Marce? Va a ser difícil. Claro, el delay, ¿no? La afinada, este, sí, es italiano. O sea, que podés tocar en varios tonos, sí. Este... Este... Ah, buenísimo. ¿Sabés qué podemos hacer? Se me ocurre. Está en 440, güey. Teniendo en cuenta el delay. Está en 440, güey. 440 que... Ah, 440. Podemos hacer por partes, ¿viste? Hacemos como ese duelo que vos estás diciendo. Vas tocando una parte, vamos tocando... Y terminamos tocando, ¿eh? Como sea. Si te parece. Pero no sé mucho en serio, ¿eh? Yo de cara dura. Meta, meta nomás. A ver, pará. Uno que sé más o menos, a ver, pará. Dale. Dale. Ah, qué linda. ¡Gracias! 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 Para ustedes, muchachos. ¡Plasera es nuestro, Marcelino! ¡Plasera es nuestro! Y eso es lo lindo que tiene el chamamé de compartir, ¿no? Claro, sí. De eso se trata. La música y la vida. Totalmente. O sea que hay algo muy... una palabra que nosotros usamos mucho, que es la chamaméseada. La chamaméseada, para que exista, tiene que haber amistad y, por supuesto, el chamamé. Entonces, en la chamaméseada, si hay esos dos componentes, se arma la celebración. La celebración. La gran celebración, exactamente. Entonces, este momento es algo, vamos a decir así, un momento especial. Único. De un fogón, ¿no? Como un fogón. Especial de un fogón. Así que nosotros somos los agradecidos desde ya, Marce, Juan, Manco, por darnos esta posibilidad de poder... De chamigarnos un poco más. De chamigarnos. De poder, vamos a decir así, contar esas anécdotas y lo que hay por ahí detrás de Fueyes Corrientino. Así que agradecido y, por supuesto, saludar a toda la gente que está escuchando. Un gran abrazo para todos desde ya. Y, obviamente, vamos a tener que terminar con música. No sé si ya estamos terminando. Seguramente usted nos dice. Sí, señor. El programa de ustedes. Así que regalen lo que quieran. Emiliano, Pedro, yo, antes de la entrevista, los escuchaba y los admiraba, ¿no? Pero ahora que los conozco, los admiro más todavía. Y, ojalá, Dios quiera, y como dicen los correntinos, la Virgen de Itatí, les alumbre el camino para el Gardel, ¿eh? Porque se los merecen, ¿eh? Gracias, gracias. Dios quiera que sea así. Vos sabés que nosotros decimos que ya el hecho de estar acá con todos los músicos, amigos, que estamos en la terna, ya es una bendición. Porque de entre tantos trabajos discográficos, habernos elegido a los que estamos, ya es para nosotros algo muy lindo y ya. Y nos une a todos. O sea, que no hay división ni ganadores, sino que ya estamos todos compartiendo esto que es tan lindo de los premios, que es algo inolvidable para todos también. Qué grande. Genios totales. Nos felicitamos. Muchísimas gracias. Vamos a agradecerle también a Vigencia Producciones, que nos acercó a ustedes. Le agradecemos muchísimo a Diana. Gracias, Vigencia. Gracias, Vigencia. A Vigencia. A ti, Te Diana. Para nosotros, un lujo. Un lujo. Cierran ustedes, muchachos. Muchas gracias. Bueno, vamos a darle algo para ustedes y para toda la gente que está escuchando, Pedrito. Bueno, que Dios los bendiga a todos. Saludarlos. Año, Agua Azul. Abrazo grande para todos. Y los saludamos a través de nuestra música. A ver si conocen este clásico. También se conozts. Año, Agua Azul. Año, Agua Azul. Año, Agua Azul. Gracias. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Espesionante! ¡Espectacular! ¡Genio! ¡Muy bueno! Lo que permite la tecnología. Tenerlos aquí en el living de nuestras casas. Un placer enorme. Saludos a la gente de Corrientes. Gracias por estar, por la simpleza, la humildad y la grandeza de espíritu de contar y compartir tantas hermosas anécdotas con nuestro programa. Gracias. Yo lo quiero saludar, muchachos, de la manera que nos gusta decir a nosotros. Año Ámbar es té. Año Ámbar es té. Es un abrazo bien fuerte. A Gulleta y té, que muchísimas gracias, pero el gracias de corazón. Y bueno, Ñan de Yara Taperendero Basá, que significa muchísimas bendiciones para ustedes y para toda la gente que está ahí del otro lado, escuchándonos y escuchando. Y haciendo, vamos a decir así, un concepto que a nosotros nos gusta decir. La difusión de la música argentina es hacer más grande a nuestro cancionero. Así que gracias a ustedes por hacer que ese cancionero crezca y crezca y que la gente tenga la posibilidad de tener el folclore argentino ahí, cerquita de cada uno de nosotros. Así que gracias Juanma, gracias Marce. Gracias por su labor. Somos agradecidos a todos ustedes por ser grandes difusores del folclore argentino, en este caso del chamamé. Así que abrazo enorme. Un Año Agua, un Año Agua, un abrazo grande, muchachos, y toda la gente ahí. Suerte, muchachos. Chau, chamigos. Chau, chamigos, queridos. Chau, chamigos. Ahí está, los muchachos de... Bueno, Marce, ya está. Qué grande. Ya está. Ya estoy hecho. Ya está. Me pongo a dormir tranquilo. Cumpliste tus sueños, Marce. Año, año. Gracias de corazón, Marce. Aguanten los jueces, vamos Gracias muchachos, muchas gracias